Siendo solo un niño, fue abusado sexualmente, esto lo llevó a tener problemas de adicciones. Conoce el infierno de José José. Hola que tal amigos, sean bienvenidos a Claudio Arturo Vlogs Misterios y Más. Antes de comenzar con este video los invito a suscribirse a este canal, a darle click en me gusta y a compartir este video con todos tus amigos. Y sobre todo activar la campanita de notificación para que no se pierdan ninguno de los videos que vayamos subiendo. Bienvenidos hermanos del misterio. Así es amigos, las adicciones de José José no fueron secreto para nadie. Sin embargo, el icónico cantante del triste no solo bebía y consumía drogas para lidiar con la deslumbrante fama que alcanzó rápidamente. También amigos, quería olvidar su cruel infancia, con un padre violento y ausente. Incluso el abuso sexual por parte de otros niños, que vivían su propio infierno evidentemente y que ya consumían alcohol como sus padres. Así es amigos. Desafortunadamente una triste historia. José Rómulo Sosa Ortiz. Nació en Azcapotzalco, Ciudad de México, el 17 de febrero de 1948. Y falleció desafortunadamente en Homestead, Florida, el 28 de septiembre de este año 2019. Más conocido como José José, o también llamado el príncipe de la canción. Fue un cantante y actor mexicano. En 55 años de carrera musical, su interpretación y su estilo influyeron sobre numerosos artistas de ámbito mundial. Nacido en una familia de músicos, comenzó su carrera tocando la guitarra y cantando en serenatas durante su juventud. Más tarde, se unió a un trío de jazz y bossa nova, en el que cantaba y tocaba el bajo y contrabajo. Vendió alrededor de 100 millones de discos, lo que lo convierte en uno de los cantantes latinoamericanos más importantes, más exitosos de la historia y hoy en día, el artista más importante de México. Todo esto, amigos, fue el éxito de José José. Sin embargo, tuvo un lado oscuro. Así es, amigos. Durante 30 años, José José también fue alcohólico. La cocaína, al parecer, lo mantenía más o menos sobrio los días de concierto. En varias entrevistas, refiere que solo tiene recuerdos borrosos de los años 90, 91 y 92. La época en la que pasó por su divorcio con Anel, la madre de sus primeros hijos, y que incluso llegó a vivir José José, amigos, en un taxi con otros adictos. El mismo José José, hace poco señaló. Yo salía de la cantada y nos íbamos de farra. Amanecía en el coche con el smoking todavía puesto. Me despertaban los comentarios de los curiosos, que se preguntaban, ¿Ese es José José? Por su parte, el hijo de José José, llamado José Joel, relató cómo vivió el grave problema de su padre siendo él aún un niño. En diversas entrevistas, el príncipe de la canción aceptó que sus adicciones lo llevaron a una espiral de decadencia, a perder su voz y su salud. José Joel señaló, Me enteré del alcoholismo de mi papá a mis 11 años, porque él me lo dijo, sentado en la sala, y me explicó de tal manera que dije, pues, híjole, dentro de todo yo siento que esta parte la maduré bastante rápido, que al día de hoy puedo tener una relación sana con mi padre y con mi madre, agregó José Joel. Las desapariciones por largas temporadas del príncipe de la canción, amigos, en cada recaída, eran un asunto habitual, hasta que finalmente, amigos, llegó su peor momento, al llegar sus enfermedades y su, tan conocida, pérdida de voz. Era una espiral de destrucción imparable. Sus familiares señalan, que continuamente recibían llamadas telefónicas de personas que les indicaban, lo vimos tumbado en la calle, lo vimos durmiendo en un taxi, creo que ya ni lo vimos, creo que ya ni amaneció, señora, le decían incluso, venga a reconocer el cadáver. Así es, amigos, a ese extremo llegaba el príncipe de la canción, a ese grado de alcoholismo sumamente grave, cayó, después de tener un éxito enorme, de ser uno de los primeros, de ser el consentido de las masas, del público romántico por excelencia. También su hijo José Joel comentó, gracias a Dios tocó fondo mi padre, y gracias a Dios pudo salir y dejar las adicciones, aunque esto, amigos, desafortunadamente le afectó su voz, y gravemente su salud, dijo José Joel. Así es, amigos, fue uno de los secretos que le costó más trabajo contar, amigos. Su hija Marisol, relató una terrible historia. A ella le contó José José, esa parte de su historia personal bastante trágica y bastante secreta. También su exesposa Anel Noreña, en una entrevista televisiva, relató que ese abuso del que fue parte José José, lo orilló a refugiarse en las adicciones. Su exmujer comentó que su papá, o sea, el papá de José José, fue muy cruel, y que a él lo violaron los amigos. Era un niño. Todo lo que no debía pasarle a un niño le pasó a José José. Su papá no estaba. Su mamá era una mujer sola, desprotegida. No sé si no supo o no quiso saber, pero era muy fuerte lo que le pasó. Eso comentó su exesposa. A José José, señaló ella, le hicieron de todo cuando era niño. Sobre los agresores que perpetraron el abuso sexual, se dice que eran unos niños cercanos a su casa que ya desde algún tiempo tomaban alcohol, ya eran pues adictos, ya eran parte de esta sociedad en descomposición. Ellos abusaron del príncipe de la canción, desafortunadamente. Cuando te traiciona una mujer te refugias en tus amigos. Cuando te traicionan tus amigos te refugias en la botella. Es muy doloroso. He cargado con tantas traiciones que no me quiero acordar porque me vuelve a doler. Así señaló José José. Así contó el músico mexicano en una entrevista hace algunos años y confesó a amigos que sus adicciones le arrebataron varios episodios de su vida importantes. Su padre, como te lo señalé, murió por los graves efectos del alcoholismo. Sin embargo, José José finalmente tuvo una segunda oportunidad amigos. Dios le dio una segunda oportunidad dejó de beber y comenzó una vida nueva al lado de su esposa de su esposa Sara de quien señaló que lo ayudó ella a salir de ese abismo de adicción en el que había caído. Tuvo con ella otra hija de nombre Sarita y retomó su carrera musical aunque su voz ya estaba muy lesionada muy dañada. Su figura su presencia su leyenda quedó perpetua en la memoria de todos y eso nadie amigos nadie nadie lo puede borrar. Así es amigos el príncipe de la canción vivió una serie de sufrimientos muy trágicos en su niñez con sus abusos sexuales del que fue objeto y en su juventud y madurez por un alcoholismo terriblemente cruel un alcoholismo que lo llevó al grado casi de la locura y la muerte un alcoholismo sumamente sumamente trágico así es amigos este fue el infierno de José José descanse en paz el príncipe de la canción y bueno pues mandamos un caluroso saludo a todos los amigos y amigas que se tomaron el tiempo para comentar y compartir pues todos los videos de Claudio Arturo Vlogs yo los invito a suscribirse también los invito a visitar mi canal el misterio misterioso que está muy bueno y tenemos muy buen contenido link en la descripción así es amigos si te gustó este video te invito a suscribirte a este canal no olvides compartir este video con todos tus amigos y activar la campanita de notificación yo me despido no sin antes recordarles que el misterio está a la vuelta de la esquina bye